Luna Creciente, el canal de la familia. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! Es muy fácil. Yo te enseñaré. ¡Sí! Ya sé. Te llamaré el mono sílabo. ¡Aprendamos a leer! ¡Ajá, ajá! ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender cómo suena la letra T si la unimos con las cinco vocales. A, E, I, O, U. La letra T sola suena T, como el sonido que hacen los trenes. T, 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 T. ¿Puedes repetirlo? ¡Ajá! T, T, T. La letra T con la A suena TA. La letra T con la E suena T. La letra T con la I suena TI. La letra T con la O suena TO. La letra T con la U suena TU. TA, como la palabra TAPA. TE, como la palabra TELA. TI, como la palabra TIMÓN. TO, como la palabra TOMATE. TU, como la palabra TUVO. TA, TE, TI, TO, TU. ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! TA, TE, TI, TO, TU. ¡Excelente, monosílabo! ¡Oye, monosílabo! ¿Qué estás aprendiendo? Las sílabas. ¡No me dejes por fuera! ¡Mira que yo también me las sé! ¡Te las diré! TA, MO, SI, PE... No, Nicola. Esa no es la forma correcta. ¡Ah, no! ¡Juré que me las sabía! Ahorita vengo a aprendérmelas, pero ¡debo ir al baño! Muy bien, monosílabo. Ahora que sabes cómo suena la letra T con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. La T con la A suena... TA. ¡Así es! Y si le añadimos la Z y la A al final, ¿qué palabra se forma? TA-SA, TA-SA, TA-SA. ¡Ajá, ajá! ¡Excelente, monosílabo! Continuemos. ¿Cómo suena la T con la I? ¡TI! ¡Muy bien! Y si a esa sílaba le añadimos también la Z y la A al final, ¿qué palabra se forma? ¡TI-SA, TA-SA, TA-SA! ¡Ajá, ajá! ¡Perfecto, monosílabo! ¡Aprendes muy rápido! Ahora vamos a jugar a las adivinanzas para que no se te olviden las sílabas. ¿Estás de acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Vamos a jugar! La primera palabra que vas a adivinar corresponde a un animal salvaje. Un felino muy grande color naranja con rayas negras o marrones en todo su cuerpo. ¿Sabes cuál es? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Es el tigre! ¡Excelente! ¡Acertaste! ¡Vamos con otra! ¡Ay! ¡Esa adivinanza! ¡Estuvo muy fácil! ¡Yo también puedo acertar! ¡Puedo jugar, por favor! ¡Claro que sí, Nicola! ¡Esta la adivinas tú! Es un animal parecido a la vaca. De cuerpo robusto, pelo corto y con cuernos. Su nombre comienza con la sílaba TO. ¿Sabes cuál es? ¡Ehm! ¡Vaya! ¡Que me la pusiste difícil! ¡Comienza con la sílaba TO! ¡Ehm! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es el toro! ¡Muy bien, Nicola! Ahora que ya conocen las sílabas, ¿qué les parece si cantamos juntos una canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma!